Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿cómo están mis minicracks? Vamos a competir Vamos a demostrar a nuestro público Que somos los mejores Ya sea para ganar o para perder Vamos a acelerar, vamos Empezamos Vamos a ver A cuánto kilómetro por hora superamos Esta marca es increíble Vamos, tú una señora con fuerza Vamos a los 350 kilómetros por hora Derecha, 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 izquierda, izquierda, izquierda Derecha Derecha, izquierda, izquierda Vamos, vamos Ese pendejo va por ahí No No, 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 no Y Vamos Vamos por ahí Vamos Así Derecha, derecha No, izquierda, izquierda, izquierda Vamos, vamos, vamos Hay muchas curvas Izquierda, izquierda, izquierda No pasó, no superó La hizo la curva recta Y vamos, derecha, derecha Y vamos Y vamos Y vamos Y vamos Y vamos Izquierda Y vamos Izquierda, izquierda Derecha, derecha Cerrada Vamos Oh, mira Esperamos los 300 kilómetros por hora Pero no podemos superar a nuestro compañero A nuestro compañero Increíble Derecha, derecha Cuidado el CFD Vamos Muchos Y los ha parado Vamos, vamos Acacemoslo Acacemoslo Ellos van más rápido Izquierda, izquierda, izquierda Vamos, estamos turbo Vale, ahí lo tenemos Vamos Chapeémoslo, chapeémoslo Vamos, por favor Izquierda, izquierda, izquierda Derecha No es muy cerrada Vamos Ya, ahora sí A pisarle Uh, estos son Unos verdaderos cracks Increíble No lo podemos superar No, ya Quiero, quiero, quiero Y permiso, permiso, por favor Quiero pasar Lo siento Uy, perdón Uy, derecha, derecha, derecha Ya lo superamos Es increíble la copa Vamos a superar Uy, uy, no, no, no No, no, no Vamos, vamos No, no, no Vamos Vamos Dijémosle, dijémosle Permiso Permiso, permiso Vamos, vamos Superemos Uy, la tentó No puede ser Voló, voló, voló Le faltaron alas Vamos Alas No tenemos alas Alas de peta No podemos superar Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Vamos, apúrate, apúrate, apúrate Písale, písale Vamos No No Cuidado Uy, no, no, no No tenemos que bajar la velocidad Uy, somos malos conductores Ahí lo tenemos Ya le pisamos la cola No Vamos, vamos Acelera, acelera Vamos Pisa lateral Vamos Quiero izquierda Uy Vamos, vamos Ya lo tenemos Uy, otra curva Las curvas Oye, mira Me está empujando Está chocando No seas así Vamos Vamos, déjanos Aper, vamos Nos dice que nos apuremos ¿Verdad? Y Vamos Increíble Vamos Derecha a derecha Uy, esto es un espectáculo Ya lo tenemos Ya lo tenemos No Vamos Písale, písale, písale Písale, vamos No, no 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 Lo esté dejando No 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 Humor Lo está dejando Vamos 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 Ya lo sabía Que no fue Vamos Increíble, increíble No tiene entidad En los otros Nosotros No somos tan buen ¿Qué estás haciendo? Haz bien las cosas, juega ¿Qué pasó? Vamos, vamos, increíble este juego Increíble, increíble, impresionante Este paisaje es maravilloso Vamos, 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 izquierda, izquierda Todo izquierda, todo izquierda Ya pisarle, ya nos dejaron lejísimos Nos está dejando, no lo tenemos ni ahí Es increíble, increíble Esto lo siento mucho, perdón Vale, vale, vale ¿Viste este shit? ¿Viste? ¿Viste este shit? Ya lo pillé, ya lo pillé Va, 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 dale Viste, lo estás chocando ¡A ver, dale! ¡Uy, uy, uy! ¡Está superado! ¡Vamos, no! ¡Uy, uy! ¡Le voló a chingos! ¡Siéntelo, siéntelo, siéntelo! ¿Le voló a chingos? Sí, sí, ahí turbo, ahí turbo, ahí turbo ¡Vamos, turbo! ¡Ah, se fue turbo! ¡Ah! 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 ¡Vamos, vamos! Yo voy a meter el turbo ¡Vamos, turbo, turbo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Él quiere derecha! ¡Vamos, lo tenemos! ¡Tenemos que superar esos dos! ¡No han pasado! ¡Son malos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Meta, meta, meta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, pepe! ¡No! ¡Oh, no! ¡No, qué malo, qué malo somos! ¡No puede ser, no puede ser! ¡No! ¡Otro más! ¡Vamos, estás corriendo! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡No va a marchar! ¡Ahora, tú fue el chisme! ¡Ahora, tú chismes! ¡Ah! ¡Ay, no tiene más! ¡Vamos! ¡Permiso! ¡Lo siento! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! Mira lo que está pasando, mira lo que sucedió No, vamos No Vamos a iniciar de nuevo Sí, porque no nos deja pasar Vamos a competir Esta competición es súper rápido Tenemos que iniciar Mira, nos están superando, mira Eso no me gusta Me voy a poner chip Una prueba recta, ¿no? Como, algo recta Dos nos han superado, por favor, vamos No teníamos que tener piedad Derecha, derecha, derecha Vamos Me voy a poner chip otra vez No, no te vas a así Espera, espera, no Te voy a invitar a un café Permiso, cuidado Qué abusivo, mira cómo Dale, dale, ching, ching, ching Ching, ching, ching No queda, no queda Allá, allá Vamos, vamos, vamos Cuatro ya nos han superado No, no Vamos, vamos Vamos, vamos Le estoy quiseando, vamos Permiso, lo siento, perdón Vamos, vamos, vamos Continúa, continúa Vamos, vamos, siga a formar Vamos, vamos, siga Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, izquierda, izquierda Vamos, muy bien Vamos por ahí, cuidado Pisa allá, ahora sí Vamos en línea directa Vamos Esperemos, no hay este No, no está dejando No puede ser Qué malo somos para jugar No, lo siento, perdón Uno más, uno más, uno más Uno más, derecho, derecha Izquierda, izquierda No, perdón No, no está dejando No sea malo Vamos, ya, listo No, debería, debería No debería dejarlo pasar Es malo con nosotros Difícil, vamos No puede ser No, no puede ser No lo podemos alcanzar ¿Qué tiene este auto? Llegó su Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Apúrate, apúrate Tú Tu cabecita Tú Tú Vamos, vamos Acá, acá, acá Corre Corre por tu vida Corre por tu vida Te alcanzas tu choco Vamos Alcá, alcá, alcá Alcá, alcá Derecha, derecha Ya vamos a llegar a esas curvas Derecha, derecha, derecha Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí lo superemos Vamos 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 Ya A 300 kilómetros por hora Vamos Ya a 320 Vamos 320 Vamos Derecha, derecha, derecha Ya lo tenemos ahí Chepémoslo, chepémoslo Vamos, por favor Chepémoslo, chepémoslo Uno, uno, uno Uno, hacélo por tu madre Hacélo por tu abuela Vamos, vámonos, vamos Hacélo por tu perro ¡Pruy, puy! Dale, dale Vamos, por miedo, por miedo No, no nos quieras atar, Pedro No nos quieras Ya, vamos por tu hermana Vamos, uuuuh Uy, te comí a lo dejó No dejaron Ah, mi, mira A comer el bote Vamos, vamos Vamos, vamos Increíble, izquierda, izquierda Vamos Derecha, vamos Nos van a superar a tu hermana Viene por atrás Ahí no tiene, ahí no tiene uno Hasta el 5, hasta el 5 Viene, y fíjate ahí el mapa Ya, ahorita no vamos a... No, ahí superemos, superemos, vamos Escapemos Ay, no, pongo derecha, izquierda Quierta, 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 vamos Ya No tiene ahí, vamos, por favor No, 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 que no pasen Que no pasen No hay que dejar pasar A nosotros no nos dejan Son muy malos con nosotros Vamos por acá Ahora sí Vamo, 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 aca Vamo Vamo, vamo Vamo Y salete, salete, salete Todo, todo Todo Ya la estamos dejando, la estamos dejando Vamo Cuidado, tienes que mirarte davante U Felix Dicu, nosotros tenemos como Vamos, nos vamos, nos vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos A hacerlo por el estudio Vamos, vamos vamos, aquí te puede muy bien no, no van a pasar, no van a pasar por la derecha por la derecha, estoy mirando el GPS si, si, por la izquierda por la izquierda, vamos vamos, ya, ya aumenta el turno vamos, vamos, vamos izquierda, izquierda, todo izquierda vamos, estoy viendo el GPS directa, derecha, va, si hay doble, doble compartido vamos por ahí izquierda, izquierda izquierda, izquierda hagámoslo, hagámoslo por la vista abuela, vamos, si te puedes que malo, que malo, derecha, derecha izquierda, izquierda le siento, le siento, vamos que malo, que malo tu, tu, tu tu, 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 tu no, no, no no, no, no no, 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 no lo, no, 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 no no, no igual nos despedimos, hasta la próxima, se cuiden, bye, bye